El comandante general de la Policía Boliviana, Rodolfo Montero, aclaró que a la feta solo existe tres uniformados policiales en observación. Tras ser sospechosos de coronavirus, mencionó que los tres policías se encuentran cumpliendo una cuarentena estricta al interior de sus viviendas como medida preventiva. Bueno, de Copacabana tenemos, quiero ser enfático, tres policías en observación. Son tres policías en observación que se encuentran en sus domicilios en lo que se refiere a la localidad de Copacabana. ¿Están en cuarentena? Sí, están en etapa de observación, no están en esa etapa. ¿Asintomáticos, sospechosos? ¿Sospechosos? Ellos están seguramente en cuarentena en una habitación aparte de la familia. Ya están, deben estar unos siete, ocho días ya. Seguramente ya en el tiempo necesario verán si son, si dan positivo o negativo, pero son solamente sospechosos. La autoridad policial aclaró que algunos uniformados policiales fueron sometidos a la prueba, pero dieron negativo, por lo que se descartó que sean sospechosos de portar COVID-19. Gracias. 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 Gracias.